Bueno, para finalizar esta clase teórica, vamos a hablar de lo que es fiegrastosa. Y podemos decir que la fiegrastosa, también conocida con el sinónimo de la fosfera, es una enfermedad infecciosa, de curso generalmente agudo, es altamente contagiosa, afecta principalmente al bovino, el búfalo, el cerdo, el ovino, la cabra, no afecta a los humanos, ¿sí? Podríamos decir que afecta a todos los animales domésticos que son de un lado y a una gran mayoría de animales silvestres, ¿sí? Incide, está la importancia que tiene esta enfermedad, es que incide económicamente en la producción. Hay cierre de los mercados debido a esta enfermedad, ¿sí? Generalmente se caracteriza por la presentación de vesículas en papa, boca y húbre, ¿sí? Decíamos que la principal pérdida está ocasionada por el cese de los mercados. Una vez que nosotros tenemos la aparición de un brote de fiegrastosa, se bloquean todas las operaciones comerciales con los países que estaban comercializando donde era aquel que tuvo el brote, ¿sí? Tanto con los animales en pie como con los derivados de estas especies. Ya sea por la virulencia, por el amplio rango de huestes que tienen las fiegrastosas, por la multiplicidad de las variantes que tienen y la alta capacidad infecciosa y de contagio que tiene este virus, ¿sí? Es que se explica la presencia y la reemergencia en diferentes partes del mundo y lo convierte realmente en un problema sanitario de escala mundial con consecuencias económicas, sociales y ambientales, ¿sí? Podemos decir que la etiología de esta enfermedad es producida por un virus del género Aptovirus de la familia Titornavirida. Tenemos varios tipos de este virus. Los europeos son el A o IC y los suafricanos un FAT1, FAT2, FAT3 y también podemos encontrar Aptia1. Se han identificado entre estos tipos más de 71 cepas, ¿sí? Y tiene la característica o la propiedad de poder mutar este virus, ¿sí? Este virus también es importante tener en cuenta que tiene antígenos estructurales que son estos de T1, T2, T3 y T4. El primero es el que tiene la capacidad de mutar, ¿sí? Y los no estructurales que son el 3A, 3B, 2C, 3B, 3A, B, C son los que son responsables justamente de generar los anticuerpos vinculados a las infecciones. Es importante también destacar que este virus puede ser muy resistente a las condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, en las botas de goma puede llegar a sobrevivir 120 días. En los techos y las paredes de las relaciones donde vieron animales insultados puede estar de 40 a 60 días. También en los fardos, en los rollos de pastura de heno puede llegar a estar 100 días. En las botas 150 días y tanto en semen como en productos congelados, el tiempo de permanencia es indeterminado, ¿sí? Mientras esté frío o congelado, el virus se lo entiende. En el cabello humano, en el pelo puede estar asombrado. Ahora, también lo que decíamos que en las condiciones de este virus, aunque sea tan patógeno y que haya brotes, es que tiene la capacidad de viajar por el aire, ¿sí? De transmitirse por vida aerógena y se han hecho estudios que por ahí puede llegar hasta 60 kilómetros en regiones continentales y hasta 300 kilómetros en zonas posteras, ¿sí? Podemos decir también que este virus es sensible a muchas sustancias químicas como el hidroxido de sodio, el hormón al 10%, carbonatos, ácidos, verduros, ¿sí? Y también a los cambios de pH. Se inactiva con pH menores al 6% y mayores al 9% y también se inactiva con temperaturas mayores a los 50 grados centígrados. Si nosotros hablamos de la epidemiología de esta enfermedad, podemos decir que la fuente de infección van a ser los animales enfermos. Y acá es importante tener en cuenta que, ni bien que enferma el animal, tenemos una primer fase que se llama una fase de eclipse, que es cuando el virus está teniendo una replicación dentro del animal y todavía, sobre todo en la puerta de entrada, y todavía no hay eliminación real. Pero, a partir de las 12.24 horas, el virus ya comienza a multiplicarse y a viajar por dentro del organismo, que es una viremia, y acá sí el animal va a ser una fuente de infección porque va a estar eliminando el del virus, que se llama la fase progrómica del virus. La puerta de salida son las aberturas naturales durante el aviremia, lo decíamos recién, y sobre todo también las vesículas rotas. Nosotros vamos a ver en las lesiones que el líquido de esas vesículas realmente es una puerta de salida. Entonces, al romperse las vesículas en el segundo día de la infección, nosotros tenemos un aporte de salida muy importante. El vehículo de liberación van a ser las secreciones, y las secreciones, secreciones hablamos de todos los productos derivados de glándulas, ¿sí? Secreción nasal, secreción ocular, ¿sí? Y las secreciones como orina, como la tercera fetal, durante la viremia, también el líquido de las vesículas, ese líquido que es transparente, amarillento, con una muchísima carga viral, es un vehículo importante de eliminación a tener en cuenta. La vía de transmisión va a estar, puede ser tanto directa como indirecta. La indirecta va a estar dada por el agua y los alimentos contaminados, también por los comites, y también por la vía aerógena, como decíamos hace un ratito, la capacidad de viajar con el viento en el aire, y la directa va a ser a través de la olfación y en la nida. La puerta de entrada va a estar constituida principalmente, sobre todo en el ganado bovino, por lo que son los edificios nasales, y en el cerdo por la boca, ¿sí? Pero en todas las queces la puerta de entrada son tanto edificios nasales como otros. En menor medida se puede considerar al conducto de la esposa, y a la mucosa genital. Los huérperes susceptibles, como decíamos desde el principio, son todos los animales domésticos de un lado, donde decíamos el bovino, el búfalo, cerdo, cabra, y oveja, y también los animales salvajes, el jabalí, el ciervo, el erizo, algunos, el ovegano, ya el egipto, el elefante, inclusive, ¿sí? Si tenemos que hablar de lo que es la patogenia de la enfermedad, podemos decir que el periodo incubación suele ser corto, de dos a tres días, pero la OIE, reconoció que puede llegar hasta 10 o 14 días en su periodo incubación. ¿Qué pasa? Una vez que el virus ingresó, ¿sí? En esa puerta de entrada, hay una replicación viral, que ahora nosotros tenemos esa fase de eclipse, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a tener ya la sintomatología clínica cuando empieza la fase progrómica. Esa fase clínica va a tener con, va a comenzar con la formación de las astas primarias que se van a dar en el punto de ingreso, o sea, en boca y en nariz, ¿sí? Una vez que hay esa replicación, va a dejar tanto por vía linfática como por vía sanguínea, ¿sí? Aproximadamente 12 o 24 horas posterior a la anterior incubación y esa viremia va a durar de dos a tres días. En esa viremia se llega a los distintos órganos, ¿sí? Llega todo el organismo y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a tener posterior las astas secundarias. En mama, ¿sí? En los tirales, 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 pilares del rumen, en las patas, en el reto coronario, en la parte, en el espacio interdictal, ¿sí? De las pesunas. Y si no hay complicaciones, generalmente, la recuperación de la enfermedad transcurre a los cinco o diez días de haber comenzado la sintomatología clínica, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta esa patasina que hablábamos recién, las manifestaciones clínicas van a ser, cuando tenemos la viremia a las 72 horas, mucha fiebre, ¿sí? 40, 42 grados, el animal, al estar con un proceso febril, va a estar decaído, apático, va a manifestar a rumia, no va a comer, ¿sí? Hay disminución de la producción en los animales que son de, de la producción, por ejemplo, las vacas leceras, ¿sí? En esta recicla simaria, hasta hablábamos en un comienzo, eh, produce mucho dolor en la boca, entonces el animal lo que va a empezar a producir es mucha saliva, no va a querer comer, no va a querer tomar agua, eh, abre la boca y mueve mucho la lengua, la boca, todo tiene dolor y eso produce casquidos y esa saliva afilante y esfumosa, ¿sí? A las 92 horas, como decíamos, vamos a tener las vesículas secundarias que se podrían dar en el resto de la boca, en la lengua, en la carrilio, en las patas, y eso, que también son vesículas con mucho dolor que si nosotros vemos la agonición, el primer día tenemos las vesículas formándose. A partir del segundo día, esas vesículas se contienen con mucha facilidad y lo que vamos a ver es un borde irregular y vamos a notar que especialmente afecta a la epidermis y lo que vemos ahí abajo es la verniz muy confisionada de un color rojo brillante. A los tres días nosotros vamos a empezar a tener una formación de fibrina sobre esas vesículas que se habían roto, ¿sí? Que ya es el objeto recolectivo de la enfermedad. A partir de los cuatro días el gordo que se hace en las regulares ya se empieza a ver una evolución de la cicatrización y a partir de los diez días como decíamos que se resuelve solo la enfermedad ya vamos a notar el proceso cicatrizal. Se va a cicatrizar esa vesícula pero por ejemplo en la lengua no se van a desarrollar las papilas, ¿sí? En las patas si nos afecta el robete coronario podemos llegar a tener estimulación pérdida de lo que es la pesumia de los animales, ¿sí? Cuando hay en el espacio intervisital fíjense como esa vesícula se puede mover perfectamente con una pinza está suelto el epitelio, ¿sí? Eso produce mucho dolor entonces el animal va a estar claudizando no va a poder caminar abre los miembros para evitar digamos la presión sobre los pies sobre los cascos entonces sobre las pesunas entonces no apoya la pata altera las patas incluso se suelen acostar y no se levantan por varios días por el dolor que presenta, ¿sí? Una vez que pasan alrededor de los 5 días que tenemos un tejido de aronación se empieza a llenar también la fibrina se produce el proceso cicatrizal, ¿sí? Como podemos ver en las imágenes que a los 12 días sobre todo en lo que es el espacio interdigital podemos ver el proceso reclutivo pero todavía se nota que ahí hubo una lesión ¿sí? Cuando ven la ubre tenemos lo mismo la formación de las vesículas con mucho dolor lo que llega a que si el animal está dando el babar no va a querer darle el babar a su ternero, ¿sí? y que está en proceso ordeñe no va a bajar tampoco la leche por el dolor no se va a dejar poner la infesionera realmente cuando no veas que las pesones no es aconsejable el ordeño y esto nos puede llevar a la complicación con mastitis así como las patas nos puede llevar a las complicaciones con ketín acá podemos tener complicaciones con mastitis, ¿sí? lo importante es saber que después de esta evolución de las lesiones a las dos semanas el animal se cura esas úlceras ¿sí? se van a cicatizar es importante tener en cuenta que tener el siguiente concepto si nosotros tenemos lesiones en las patas tenemos que mirar en la boca si tenemos la boca miramos la pata si tenemos la pata y boca miramos la ubre y espuma en todas las partes es así ¿sí? eso es característico y es algo que tenemos que tener en cuenta siempre siempre mirar las tres vidas hay una forma que la van a encontrar en la biografía que es la forma cardíaca y acá voy a hacer un paréntesis para aclarar algo la cosa tiene una alta morbilidad lo que significa que muchos animales se van a enfermar ¿sí? es muy contagiosa pero pocos van a morir tiene muy baja letalidad el problema es el cierre de los mercados eso lo tiene que quedar clarísimo ¿sí? ahora hay una pequeña proporción de animales que pueden morir y se da principalmente por lo siguiente en el bovino van a ver que en los animales jóvenes cuando esta vida llega al miocardio puede producir un infarto en miocardio llegando a los enfermos corazones atigrados por los niños de la asistida se quedan y eso lleva a la muerte sinza de las herneras pero realmente la incidencia es muy baja de esta presentación clínica ¿sí? usted tiene que tener en cuenta que es de alta movilidad y baja letalidad también en los cerdos cuando citan animales relativamente jóvenes que todavía están mamando la hembra al tener mucho dolor en las mamas no baja la leche entonces no tiene cómo alimentar a los cerdos más el dolor de boca hace que esos cerdos no se alimenten y hay una gran mortalidad que lo pone fatal ¿sí? no porque las cosas en sí sean altamente mortal en los bovinos generalmente las lesiones son más leves ¿sí? por lo tanto la mortalidad es mucho menor es importante tener en cuenta la cronología de las lesiones de esta enfermedad porque cuando nosotros vayamos a hacer un diagnóstico de un establecimiento nos vamos a encontrar con diferentes dictados de la evolución de la enfermedad tenemos que saber en qué día de la enfermedad estamos para saber con qué nos vamos a encontrar y cómo nos vamos a evolucionar ¿sí? en el día uno vamos a tener las vesículas en el día dos vamos a tener las vesículas rotas con el papel suelta arriba en el día tres vamos a notar el la dermis de color rojo brillante ¿sí? y van a empezar a aparecer algunos opositos de cidrina en el día cuatro ya se observa en la periferia la lesión el depósito de cidrina y de ahí el crecimiento del epiperio ¿sí? y el día siete claramente ya está bastante avanzada la cicatrización de esa úlcera entonces entonces es importante hacer un diagnóstico primero que nada basado en la anamnesis si hubieron casos si estamos cerca de la frontera si en el país vecino hubieron casos ¿sí? si hay mucho muchos movimientos de animales silvestres en el campo si en alguno de los animales silvestres se encuentra sintomatología si se está aplicando la vacunación correctamente muchas cosas hay que tener en cuenta al momento de hacer la la net si hubo movimientos animales si se trae seme congelado de otros países que estén con focos en la enfermedad ¿sí? son todas preguntas que tenemos que tener en cuenta las manifestaciones clínicas y las lecciones como dije anteriormente y nosotros podemos hacer una confirmación de laboratorio en realidad lo que hacen la confirmación de laboratorio es el cenaza nosotros como médicos privados nuestra labor llega hasta el diagnóstico clínico y diferencial ¿sí? y ahí tenemos que llamar a cenaza porque cenaza es el que tiene un grupo capacitado para tomar las muestras y mandar al laboratorio central ¿sí? del cenaza que estos pues se van a encargar de mandar a través de la canastosa al centro canamericano que queda en Brasil donde se hace la tipificación del virus ¿sí? lo que van a hacer es tomar muestras de si pueden tomar del líquido de las vesículas sería lo ideal también del epitelio de las vesículas ese epitelio que se desprende esto va a ir al recipiente estéril con medio de transporte de la leche ¿sí? esto para hacer la identificación del virus también existen diagnósticos serológicos tenemos el antígeno asociado a la infección viral el guía y el iza el 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 ¿sí? derecho a transferencia que nos va a determinar la la presencia del anticuerpo ¿sí? esto más que nada cuando nosotros vamos a hacer estudios epidemiológicos es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial y acá nosotros nos vamos a bajar en aquellas enfermedades que tienen durante su curso manifestaciones clínicas o lesiones que pueden ser similares a las fiebras puertas entonces vamos a clasificarla agruparlas en tres grupos el primer grupo son aquellas enfermedades que producen vesículas y son de origen viral dentro de esto tenemos la estomatitis viral que vimos hace un ratito ¿sí? y tenemos la enfermedad vesícula del cerdo y el el antígeno vesícula estas dos últimas son exóticas en Argentina y la característica es que solamente afectan al cerdo ¿sí? como nosotros vimos anteriormente la estomatitis vesícula producía vesículas en el ojico en la boca pero acá la gran diferencia es que afecta el equino después no afecta el equino en este tema vesícula también produce úlcera ¿sí? estas lesiones que ustedes ven ahí en las imágenes pero esta enfermedad solamente está presente en Asia y en Europa y es de carácter esporádico el exantema vesicular se da con vesículas tanto en el morro en el ojico del chancho como en las patas y es importante que tampoco está presente en Argentina pero sí se ha encontrado en Estados Unidos y se ha recuperado por ejemplo de leones marinos en Estados Unidos ¿sí? dentro del segundo grupo vamos a hablar de aquellas enfermedades que tienen lesiones erosivas y ulcerativas y acá encontramos a la rima otra que dice esta bobina que como ustedes bien saben tiene esa erosión a nivel de tracto respiratorio superior y también a nivel del morro de los terneros la nariz roja ¿sí? que es por la secación de esas costras y en la merce se deshacaran y producen esa erosión pero no tienen la formación de la vesícula típica de las costas ¿sí? otra diferencia es que nosotros en IBR tenemos trastornos nerviosos reproductivos ¿sí? conjuntivales y también genitales localizados la vanopositis y la bulubasinitis esclavólica para diagnóstico podemos hacer lo que es la serenusión pareada en cuanto a enfermedad de la mucosa dentro de la diarrea viralgobina esta era de baja morbilidad pero de muy alta mortalidad ¿sí? es de alta letalidad generalmente se da hasta los dos años de edad y es 100% mortal ¿sí? las diarreas pueden acompañar a las erosiones y las erosiones como ustedes bien no son tan eh tan circulares en su principio acuérdense que nosotros tenemos las tosas lo que son las vesículas ¿sí? y acá son un poco más disparejas las lesiones y algo característico que era el arañazo de gato en lo que es el sistema digestivo en la primera porción del sistema digestivo en la enfermedad de la mucosa que está ausente en el fiebre acoso la estomatitis papular bovina es producida también por un virus provoca esas pápulas en morro labios los oiares oiares de los bovinos generalmente afecta a animales jóvenes produce mucha pérdida de peso mucha salivación y debemos tomar muestras de las pápulas para hacer el diagnóstico por laboratorio la fiebre catagrana digna es producida por un herpes virus produce pápulas en el morro labio oiares con la barilingua afecta generalmente a animales jóvenes produce una gran pérdida de peso y salivación profunda y también debemos tomar las muestras para hacer diferencial la fotosensibilización es una foto dermatitis de ganado vacuno es un esquema que generalmente se da en aquellas razas que tienen tanto el piel como el pelo blanco es muy común en las razas volando cuando son traídas a zonas de tópico con alta radiación porque hay una reacción psicoquímica entre los rayos solares que llevan hasta los capilares y algunas sustancias fotodinámicas que circulan por la sangre y producen ese tipo de lesiones que son úlceras realmente donde se pierde pelo se pierde piel y hay esa erosión a nivel del extrato de la vella el ectima como también lo vimos afecta principalmente a los ovinos caprimos y bovinos es una enfermedad que se caracteriza por la formación de costras pero en ese proceso intestiginoso nosotros debemos hacer diferencial con astosa como lo vimos anteriormente generalmente se da en animales entre los tres y los seis de edad lo que habríamos tomado en cuenta y lengua azul como también vimos la característica principal era la cianosis y el edema de la lengua también teníamos concentivitis las orejas también cianótica pero debemos hacer el edema diferencial sobre todo por las lesiones que pueden llegar a aparecer a nivel de la boca y por la salivación que podemos encontrar en esta enfermedad por último el grupo tres son enfermedades que tienen signos lesiones que pueden confundirse con las cosas y acá tenemos el mal del eucalipto que es producida por un hongo que es de color amarillo bien ramoso es muy característico se da en las producciones donde hay muchos eucalipto sobre la base digamos en el suelo tiene alta mordiría y mortalidad y lo que hay es una salivación intensa también puede llegar a producir úlceras a nivel de la boca inclusive hay desprendimiento de pelo y de las astas también tenemos la intoxicación por ergoalcaloides estos son metabólicos de los hongos que generalmente afectan a las gramíneas como las estuces y el gairo el animal no regula la temperatura corporal también tenemos características similares a las tosas podemos tener disperaciones tenemos agitamiento temperaturas arreglación si o el mitinfeccion o el fietín puede ser tanto una complicación de las tosas pero debemos diferenciarlo también sobre todo por las lesiones que se producen en el espacio interdigital ocurre que esta enfermedad es producida por las bacterias hay una secreción purulenta de un dolor muy fuerte estética también puede haber una estimulación en algunos casos y con respecto al diferencial con el músculo con el corazón asibrado que decíamos que era muy mortal de las tosas en animales jóvenes vamos a diferenciar por ahí con la enfermedad músculo blanco que esto afecta a terneros orderos y cerdo pero acá hay una distrosión muscular que es nutricional por la carencia de chileño y de vitamina E que como ven en la imagen produce esa imagen que es esa lesión que es compatible en el diferenciar con la enfermedad en cuanto a la profilaxia y esta enfermedad nosotros tenemos que tener en cuenta que la república argentina está dividida por en un estatus sanitario que está contemplado por la OIE donde nosotros a partir de 2004 se ha tomado la argentina como zona libre de fibra sosa con vacunación a partir del paralelo 42 sur ¿sí? después de la que viene en el 2000 2001 donde se implementó un plan nacional de erradicación es así que nosotros vamos a tener una zona libre con vacunación que es el cordón fronterizo una zona libre con vacunación que es el centro norte hay una zona libre sin vacunación en los valles de Calingasta que es que está en San Juan que la única forma que llegan los animales a ese lugar es a través de Chile porque hay un color montañoso que se lo divide de San Juan entonces directamente ahí no se vacuna ¿sí? porque no no hay acceso digamos de la argentina a su traducción bovina después tenemos Patagonia Norte A y Patagonia Patagonia B o Patagonia Federal donde no se aplica tampoco la vacuna si estamos hablando a partir de paralelo 42 hacia el sur la profilancia en que consiste en vacunar tanto bovina como buvalina ¿sí? y la vigilancia epidemiológica esa vacuna es autorizada por el FNASA es producida por laboratorios privados nacionales está hecha con algunas cepas de campo que acá tienen todas las cepas con las que se formula es oleosa y realmente la aplicación es muy importante el personal que aplica la vacunación es personal perteneciente a los entes sanitarios locales ¿sí? la dosis de dos mililitros y la aplicación es de dos dosis a los animales menores y una dosis a los animales mayores animales menores entiende ternero ternera vaquilla novillo ¿sí? y mayores a vaca y todo cada distrito va a adoptar su propio plan ¿sí? conforme a las estrategias que las establezca el FNASA de acuerdo a la región donde se encuentren ¿sí? y los entes provinciales son junto con los nacionales van a aprobar a estos planes los oradores de cada provincia ¿sí? tenemos las corposas y el jornal es así que la estrategia de vacunación en el país está dividida en cuatro tenemos o sea tomando en cuenta siempre de paralelo 42 hacia norte ¿no? porque acá no se vacunaba tenemos una zona que es sin vacunación sistémica acá solo se va a vacunar a los animales que egresan del establecimiento esto se da porque la producción de ganado de bovino realmente es muy baja ¿sí? también tenemos otra situación que es lo que está marcado con color verde donde vamos a tener dos campañas anuales de todas las categorías de los animales que se encuentren en establecimientos de riesgo estos establecimientos de riesgo están dados por FNASA que les solicita esta barrera y después el resto de los establecimientos que no son de riesgo van a tener una campaña anual de su vacuna o todas las categorías de los establecimientos ¿sí? tenemos anteriormente esta zona muy pequeña acá arriba que es una zona fronteriza donde se hacen dos campañas anuales de todas las categorías y de todos los establecimientos ¿sí? está dentro de lo que era por dos fronterizos y el resto del país donde se vacuna lo que se hace es dos campañas anuales en una se vacuna todo el rodeo tanto mayor como menor y en otra campaña se vacuna solamente el ganado menor a partir de este año a partir de febrero de un mundo pese con la cuarentena la idea de lo que se había reglamentado es que tanto Buenos Aires corrientes entre ríos y misiones modificen su estrategia de vacunación y se adapten al resto del país con la zona central donde la vacunación que decíamos anteriormente que hay dos campañas anuales va a ser en otoño a la totalidad o sea todas las categorías mayores y menores y en primavera solamente se va a hacer a las categorías menores o sea ternero y vaquilla ternero ternera vaquilla el oillo y efectuando vacas y todas ¿sí? anteriormente en los años anteriores corrientes vacunaba generalmente en otoño en las categorías menores y en primavera todas las categorías los ganados el ganado mayor recibe solamente una vacuna porque hace ya más de 19 de campaña y está recibiendo las vacunaciones en tiempo y forma por lo tanto la condición de anticuerpos es suficiente como para recibir una sola vacunación y por eso se tomó esta medida ¿sí? también es importante destacar que el ganado menor a las hembras menores de 8 meses a través de la resolución 799 de 2006 de Senasa se aprobó que junto con la vacunación antiexpósica se conduce la antiexpósica ¿sí? acuérdense que el personal que conduce esta vacuna es personal de los entes sanitarios locales los últimos focos que hemos tenido fueron en el 2001 en Salta en Cartagal ¿sí? y después en Corrientes en el 2006 fue el último episodio que tuvimos en el país ¿cuál es el manejo sanitario? cuando se presentan animales combatibles con fibra la cosa primero se inmovilizar la piel se cuarentena hay que se cuarentena en el establecimiento y se avisa al Senasa ¿sí? que tenemos sintomatografía compatible con los pocos el Senasa va a donar la situación y va a tomar las muertas para la herramienta de utilización del virus y en el caso de ser positivo se van a seguir las indicaciones que están en el manual del procedimiento del Senasa donde se intervista el establecimiento se lo aísla y se hace cuarentena esta intervición lo que hace es no solamente imposibilitar la entrada y la salida de animales en el establecimiento del foco sino que en el perifoco que va a ser en un radio de 13 kilómetros alrededor del establecimiento afectado también se va a producir una inmovilización de los animales se va a cuarentenar para que se aseguren que no hayan casos que se hayan salido digamos de los establecimientos de los que hayan contaminado ¿sí? Entonces en ese radio de 13 kilómetros también se va a hacer una cuarentena se va a aplicar una vacunación en foco ¿sí? en perifoco y lo que va a pasar es que posteriormente durante 30 días si no hay casos clínicos esos campos se van a dar generalmente son dos veces el punto de la enfermedad o sea entre 20 y 30 días esos animales se podrían volver a mover en el caso del perifoco ¿sí? La vigilancia epidemiológica se va a hacer con la identificación de todos los animales que se movieron que ingresaron y egresaron en ese establecimiento de foco de enfermedad 30 días antes de la aparición de los puntos más clínicos y así terminamos con este grupo de enfermedades desde ya muchas gracias y estamos atentos a los consejos para más que seogenic de enfermedades es el la y es eso lo